Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Madre nuestra del Rocío, venimos esta noche a pedirte el fin de la pandemia y la curación de todos los enfermos, especialmente los afectados por este virus. Te pedimos también por una niña que está pasando muy mal, la consecuencia del cáncer se llama Eloisa. Pedimos por ella y por sus padres para que en estos momentos tan duros que están atravesando el Señor y que es tu Hijo, el Pastor Divino, que va siempre delante de nosotros en el camino de la vida, pues les dé consuelo y a ella, si es tu voluntad, la salud y la lleves contigo al reino de los bienaventurados. Pedimos también, Madre del Rocío, por nuestro pueblo, por Almonte, Matalascañas, el Rocío y por todas las personas que llevan en el corazón tu nombre de cualquier lugar o parte del mundo donde está extendida tu devoción, para que tú extiendas tu manto y los mires también a ellos con misericordia, como siempre miras a tu pueblo de Almonte con misericordia. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y justura, esperanza nuestra, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Dios te salve, de misericordia, vida y justura, Dios te salve, para ti llamamos. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo, amén Jesús. Oremos, oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del rocío, te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva! 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 Buenas noches a todos! Hasta mañana, si Dios quiere. Podéis ir en paz. ¡Viva! 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 más que decoración. Si buscas la armonía de tu casa, si quieres iluminar la vida en tu hogar o si el confort es importante para ti, nos necesitas. Porque en Canifer Decora contamos con más de 500 metros cuadrados dedicados al mueble, descanso y decoración, todo ello pensado para ti. Muebles, decoración, confort, colchonería, papeles pintados y un sinfín de posibilidades que harán de tu casa un lugar único y sobre todo a unos precios increíblemente bajos. Solo lo conseguirás aquí. Ven y visítanos. Canifer Decora, el polígono industrial El Tomillano. Nave 66 al monte. Canifer.com Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer, el polígono industrial El Tomillano. 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 Camifer, el polígono industrial El Tomillano.